Lo que no ha podido quitarnos este atípico año 2020 son los caballos, los caballos de los portentosos modelos que os presentaremos a continuación y que han sido los protagonistas de los últimos 12 meses y que seguro también se llevarán buena parte de los flashes el próximo año. Ese es precisamente el objetivo del nuevo Panamera, la berlina deportiva más exclusiva de Porsche, presume de nueva familia en la que desaparecen las versiones diésel, turbo y turbo S e hybrid. Como novedad se incorpora la variante Turbo S que se queda a medio camino entre esas dos últimas con 630 caballos de potencia. La versión híbrida enchufable aumenta su autonomía en 54 kilómetros y la potencia en 98 caballos. En total desarrolla 560. El Panamera GT se suma 20 caballos más, 480 y cuenta con un nuevo sistema de escape. Los Panamera y Panamera 4 mantienen el mismo motor, el 2.9 V6 Biturbo de 330 caballos. Los ingenieros de la firma de Stuttgart han puesto al día el chasis de todas las variantes para obtener un mejor equilibrio entre confort y deportividad. Se han renovado los sistemas de control de estabilidad y la suspensión activa. También se ha reajustado la dirección. En el apartado estético los cambios son muy sutiles. Ahora es de serie el frontal ofrecido anteriormente en el paquete Sport Design. Las ópticas traseras han sido modificadas con un rediseño de su firma luminosa. El habitáculo tan solo añade un volante nuevo y ciertas mejoras en el apartado de infoentretenimiento. Seguimos con Porsche. Bueno, mejor dicho con Porsche Exclusive Manufacture que lanzaba en 2020 una codiciada edición especial, la 911 Targa 4S Heritage Design. Su precio, más de 210.000 euros. Su producción está limitada a 992 unidades. Esta carrocería luce como nadie detalles de diseño históricos de la firma alemana pero que han sido reinterpretados. La exclusiva pintura en tono cereza combinada con otros cuatro colores exteriores junto con los logotipos dorados crean un auténtico estilo años 50. Los elementos gráficos en forma de lanza están tomados del mundo de la competición y recuerdan a los primeros años de Porsche en las carreras. Otro punto a destacar es la insignia Porsche Heritage en la rejilla del capó, que evoca el escudo conmemorativo hecho para el Porsche 356 cuando alcanzó la marca de los 100.000 kilómetros. El primer modelo Heritage Design, basado en el 911 Targa de la serie 992, monta un motor biturbo de 450 caballos. En combinación con la transmisión PDK de doble embrague y ocho marchas, este propulsor Boxer permite alcanzar una velocidad máxima de 304 kilómetros hora y una aceleración de 0 a 100 en menos de 3,6 segundos. Dejamos a la alemana Porsche para centrarnos en la americana Mustang, que llega en formato 100% eléctrico de la mano del nuevo Mach-E. Por primera vez la marca ofrece en su gama un SUV que estará disponible con opciones de baterías estándar y de autonomía extendida. Contará tanto con tracción trasera como total. El Mach-E se reconoce instantáneamente como un Mustang, gracias a elementos como el capó, su diseño trasero, sus atrevidos faros delanteros y sus distintivos faros tribarra en la saga. En el interior fusiona el diseño elegante y moderno con la funcionalidad inteligente. Destaca la nueva pantalla de 15,5 pulgadas y la nueva generación de su sistema multimedia. La versión de autonomía extendida y tracción trasera permitirá al Mustang Mach-E recorrer hasta 600 kilómetros, ofreciendo una potencia de 337 caballos. Ford también comercializará una versión especial Performance. Será conocida como GT. Acelera de 0 a 100 en menos de 5 segundos, gracias a sus 465 caballos de potencia. Y si creíais que el equipo de Ford Performance se había superado con el Mach-E, ojo a lo que ha hecho con el legendario GT. En 2020, este mítico deportivo reinterpreta la edición limitada Heritage, que ahora rinde homenaje al 55 aniversario de la victoria en las 24 horas de Daytona. Junto a esta edición, Ford también saca a la venta la versión Studio Collection, otra forma de personalizar el supercar. El nuevo Ford GT Heritage Edition presenta una pintura exterior de color blanco con un capó de fibra de carbono al aire. Los detalles asimétricos en rojo en el salpicadero, el borde del techo, la puerta del conductor y el alerón trasero añaden un toque de distinción. Presume de gráficos redondeados del dorsal 98 y llantas de aluminio forjado Heritage Gold de una sola pieza y 20 pulgadas. Las pinzas de freno Brembo lacadas en rojo completan su imagen externa. El interior presenta características únicas como el ante negro alcántara, el color rojo de la palanca de cambios o los asientos Performance. La versión Studio Collection está limitada a 40 unidades, ofrece colores personalizables y resalta elementos clave del modelo, incluyendo los conductos de refrigeración funcionales. Mención aparte merece su paquete de gráficos exteriores, nacido de la colaboración con Multimatic. Ponemos el broche de oro a este resumen de los deportivos más destacados de 2020 con un modelo que presume de asequibilidad y no por ello renuncia a ofrecer a su conductor emociones fuertes. Nos referimos al nuevo Formentor, que presume de ser el primer modelo desarrollado exclusivamente para Cupra. Este coche aglutina en un único vehículo todas las cualidades de los SUV con la de los turismos deportivos de la firma española. Se trata de un vehículo de estética todo camino Coupé que combina el ADN propio de la marca con tecnologías de vanguardia, un diseño exterior deslumbrante y un interior acogedor. Su oferta mecánica está compuesta por una amplia gama de motores, incluyendo una motorización híbrida enchufable de 245 caballos, además de un bloque de gasolina que rinde nada menos que 310 caballos de potencia. Después de todas las joyas que te acabamos de enseñar, suponemos que ahora sí estarás listo para redactar tu carta a sus majestades de oriente o incluso a Papá Noel. Nuestro consejo es que lo hagas por partida doble y que de paso pruebes suerte con la lotería de Navidad y si eso también, con los euromillones.